¿Qué tal mis estimados suscriptores? Bienvenidos a este su canal. Estamos con una personalidad muy significativa dentro de del carácter moral, se podría decir, del carácter de la denominada organización religiosa a la luz del mundo, él conoce los términos porque estuvo ahí mucho tiempo y me gustaría que nos platicara acerca de lo que ha sido su vida desde el momento, ya hablamos anteriormente de otras circunstancias de su vida adentro, pero ¿qué ha sido su vida fuera de la organización? ¿Cómo ha sido su trabajo? Si es un trabajo evangelístico, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Qué nos puede contar acerca de eso, mi estimado hermano Daniel? Sí, la paz de Dios sea con mis hermanos presentes, como le expliqué en cierta ocasión, desde el momento que yo no voy a repetir lo mismo, nomás voy a analizar esto nada más, cuando tuve el llamado del Señor en el 1991, pues yo lo di a conocer y y bueno, pues como siempre pasa en la iglesia a la luz del mundo, pues no se me tomó en cuenta y así este me cortaron, me me quitaron de de ser este digamos un misionero de la iglesia a la luz del mundo y después decidieron ellos de nuevo hermanos este seguirme, vinieron a mi casa y dijeron, ok, lo vamos a seguir, que usted continúe y yo pues le hablé muy claro a ellos, le digo, miren, este lo que lo que yo he platicado no lo he inventado, esto es de Dios y aunque ustedes quieran que yo continúe, pero yo este sé y entiendo que ustedes no van a aceptar lo que yo diga, pues ustedes tienen a un apóstol ahí, tienen su forma de ser, no van a aceptar a nadie más, pero el Señor me ha mostrado a mí que yo soy ese séptimo ángel y dado ese caso, bueno, pues ellos este no sé, mi esposa empezó a cambiar muy este gráfica, gráficamente y no sé ella, ella cuando yo platicaba hermanos mi discurso se la pasaba llorando y y eso pues me caía a mí muy muy duro y mis hijos, mis hijos, el segundo mayor hermano que era mi intérprete pues también a veces interpretándola miraba a ella y comenzaba a llorar también y entonces este pues ellos te dijeron pues que francamente que yo me retirara y yo dije bueno pues si usted lo dice pues que lo diga el apóstol Samuel Joaquín, digamos y él me llamó a mí, él me llamó y me dijo a mí este este hermano Daniel este yo quiero que se regrese a Santa María California y pues yo le dije hermano este acuérdese que usted no me envió la obra yo no fui enviado aquí por usted yo este me iba a venir porque tuve la visión del Señor por cierto le pedí a Simón Cerna que viniera a acompañar conmigo pero usted dijo que no, que no lo pusiera a él, que no viniera ni que lo recibiera en mi casa por lo cual yo lo recibí en mi casa y a usted no le pareció porque pues Simón Cerna no me ha dicho nada y digamos un hermano que conoce mucho la Biblia pues yo quise yo quise que él fuera el que me ayudara no pero que no lo queremos aquí que se y bueno en primer lugar le dije mire esta iglesia no fue levantada por ustedes a mí no me dieron un setabo ni para construcción ni para Dios no más y me cuando me dijeron que pusiera yo la aplicación en para estaba en Oakland donde tenía los fondos que pusiera la aplicación para que me dieran ayuda fue negada la ayuda fue negada ustedes no me dieron un centavo más y me cuando yo estuve en Stockton California que yo dejé mi trabajo que yo tenía ganaba de tres mil a cinco mil dólares diario y este Camilo Gray me dijo que me fuera ahí a la obra porque era orden le dije yo de usted me dijo que me fuera en ese lugar y qué viene pasando no me ayudaron para nada mis hijos estuvieron llorando por falta de comida por falta de leche y yo tuve que vender mis equipos que estaban hablando este más de unos once mil quince mil dólares y solamente saqué como unos mil y pico de dólares y para tener comida para mis hijos y todo y pagar este la renta y todo entonces le dije pero quiero que entienda usted usted no me envió aquí yo le dije a usted que iba a venir y usted me dijo que todos mis sueños que mis revelaciones que todo lo que Dios me había dado era de Dios simplemente nadie lo quería tomar en cuenta y usted apoyaba eso y le dijo a mi esposa que me siguiera porque el llamamiento era de Dios y por eso usted me consideró a mí como que un misionero cierto que yo le dije que era misionero para usted porque yo misionero comprendo una persona que sale a evangelizar y entonces pero también comprendo que misionero es alguien que lleva una misión y me dijo sí exactamente usted va a una misión exactamente lo que Dios le ha dado Dios le ha dado a usted que hay un grande pueblo y usted va a esa misión y y el señor me ha mostrado que es de Dios y yo quiero que su esposa la acompañe y habló con mi esposa al fin dijo que está bien y me dijo que me acompañara pero ya llegando allí le dije aquí nadie me ayudó nada y yo hice trabajos yo pagué local yo consigo un local donde se dan las oraciones yo pago local yo lo conseguí para compra hice todo arreglé el sótano con el fin de que hubiera un baño para los niños para que ahí se bañara los niños con una hermana ningún hermano ahí con una hermana y eran puros niños solamente pequeños niños solamente de ocho años para abajo no permitía yo nada más ocho años para abajo los niños de ocho años para arriba se quedaban arriba con sus padres y le dije y entonces no es lícito usted me diga a mí que usted no me envió que yo me regrese a Santa María California de donde yo vine con todo el sacrificio que usted no me dieron un centavo para nada yo compré una ven que un con algo de depósito que de porque tenía buen crédito saqué una ven nueva para venir hasta acá y ahora usted me dice que me regrese dice no este este yo le pido por favor así me dijo yo le pido por favor yo creo que nadie decía por favor le pido por favor que se regrese y este hasta que usted tenga un nuevo aviso de Dios entonces le dije yo bueno pues cuál será el nuevo aviso si ya lo tengo aquí no este lo que quiero que usted descanse y ya este que usted tenga un nuevo aviso pues entonces yo lo voy a enviar como que eso no tiene lógica y yo regreso ahí y usted no sabe de nuevo aviso lo sé yo y si yo le digo que de nuevo y yo le digo yo entiendo que usted me está sacando quiere que salga porque quiere mandar a alguien más quitarme de aquí con el fin de que yo me vaya pero sabes que no me voy a ir no me voy a ir porque yo sé cuáles son los planes eso fue cuando mandó a Carlos Montemayor después que quisieron quitarme la vida en manos en el 1992 un año más tarde que yo fui a Guadalajara entonces la segunda vez y entonces creo que en esta ocasión este pues no me voy a ir pero ahí fue cuando Carlos Montemayor vino tuvo como en mi casa al fin ya dije lo demás y hermano me envenenó etcétera y Carlos Montemayor dijo que le dijo a los hermanos que él venía a quitarme a como tierra lugar eso ya lo había dicho yo dije bueno ya sea lo que él se refiere pero él hermano que hizo quitarme la vida. Fue un caso bastante difícil las circunstancias que pasaron dentro de la organización y y su salida y esa es el principio de su salida pero en esta en este ministerio que usted nos comenta que ha sido llamado por la voluntad de este de lo que usted considera Dios como ha sido su transcurrir en este ministerio hermano como ha empezado este ministerio y como es este que lo que lo ha transcurrido. Bueno como le digo ya ya que pasó todo el tiempo y y yo por mi esposa y mis hijos pues decidí regresar como ya en cierta ocasión lo dije quise regresar y entonces regamos y con mi suegra y mi suegra vive en la house natura y te dormimos en el piso ahí comienzo nuestro nuestro sacrificio empezamos a dormir en el piso este la iglesia no hablaba conmigo la iglesia no me recibía la iglesia siento hasta mi esposa estaba un poco duro conmigo mis hijos un poco también nos metieron toda la familia entonces para mí este fue un duro un duro golpe pero yo hablando en mi persona desde que yo hermano este tuve el llamado del señor yo sentí este digamos un ánimo una fe presente sentía que el señor siempre estaba conmigo que no me dejaba sentía dos ángeles que siempre estaban conmigo como ya lo expliqué esos dos ángeles ahí estaban y siempre hermano me daba esa paz me daba esa tranquilidad y sobre todo lo que me estaba era que yo no tenía que buscar nada en la biblia yo no sabía nada hermano del apocalipsis nada absolutamente es más máximo cuando samuel hablaba del séptimo ángel de apocalipsis yo no sabía nada yo no sabía nada del apocalipsis absolutamente nada porque se nos prohibía meterse en el apocalipsis dice el apóstol que es el apóstol le tiene miedo a ustedes pues imagínense ustedes no se nos permitía dicen que era pecado bueno al fin pero desde el momento que yo tuve el llamado del señor de esa visión que tuve en pensilvania que estuvo envuelto en una nube como le dije y un índice que me decía y esa voz que decía ese tuvo mi hijo daniel martínez cuál era tuya me dijo de dónde la calle de la ciudad del estado entonces yo sentí que el señor desde ahí en adelante era el que me daba las cosas de hablar cualquier cosas que yo hablaba él lo ponía en mi mente todo venía ahí en mi mente entonces ahí fue cuando ya déjeme apagar esto porque están hablando hermano permítame este garcela parece que también quiere que salga con él entonces no se preocupe no se preocupe sí pero entonces este desde ahí hermanos yo pues cuando comencé mi reto esa visión yo empecé a sentir hermanos que dije yo bueno apagar de séptimo ángel el séptimo ángel yo dije yo y dije bueno porque yo no había oído eso de samuel joaquín vive dios que no yo no sé por qué dice que desde desde acapulco no sé dónde por allí que el señor se lo dio o veracruz yo en 52 años que estuve en la iglesia noche nunca lo escuché pero claro que tres años más tarde que yo le dije lo escuché entonces yo dije séptimo ángel entonces dije yo bueno pues voy a estudiar la biblia sobre me metí en google a buscar sobre el séptimo ángel y me mandó exactamente en apocalipsis 17 porque yo no sabía nada de yo no me tenía miedo meterme ahí so empecé a estudiar hermanos y el señor hermanos como que yo no lo entendía y ahí fue cuando el señor me manifestó y me hizo entender y en ese momento apocalipsis 10 1 me hizo entender la visión que yo estuve que estuvo envuelto en una nube y dije oh dios mío entonces este soy yo que estuve envuelto en una nube me entiende y luego me dio apocalipsis 8 1 que cuando el séptimo ángel comencé a reablar que iba a haber silencio en el cielo ahora entiendo porque no me quieren escuchar porque ni mi esposa en mis hijos ni nadie ese que es un tiempo un lazo de tiempo que tengo que esperar y yo por eso estuve tranquilamente esperando por 31 o 32 años porque yo figuraba que era un lazo de tiempo que tenía que esperar y por eso el tiempo se hacía largo yo más y me le decía el señor señor pero es mucho tiempo ya cuando hacían 20 años decía señor he esperado mucho tiempo yo esperaba todo esto entonces el señor me dio a mí que yo no sabía dónde estaba ni lo entendía en daniel el capítulo 7 versículo este capítulo 7 versículo 13 de un anciano de grande edad que venía hermano hermano daniel si y cuando usted entendió todo esto cuando cuando tiempo tardó en que pusiera usted una primera misión o una primera congregación cuando yo estuve en pensilvania esa congregación cuando porque desde que yo estuve el llamado que fuera a predicar yo tuve dejé de 48 hermanos en la casa de pensilvania bautizados máximo yo hermano le había dicho a los hermanos todo esto por eso me sacaron entonces habían hermanos mexicanos que llevaban años en la iglesia y no voy a decir su nombre y me dijo hermano nosotros queremos son usted dice pero este usted va a hacer los bautismos porque hubieron bautismo hermanos que los primeros bautismos le hizo la luz del mundo pero lo siguieron bautismo hermanos ya me preguntaba el hermano usted lo va a hacer y le dije hermano vamos a poner esto a las manos de ellos oren al señor y dígame que el señor les muestra y me dijeron todo hermano todo lo mismo que me vieron a mí bautizando a los hermanos no vieron a la luz del mundo y todavía yo muy necio muy torpe y muy tonto hermano dejé que hermano viniera este 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 cómo se llama él este agustín humada hacer los bautismos esa sería su primera misión fuera de la congregación en la primer misión fuera de la congregación que yo estuve fue esa que yo debería haber bautizado los hermanos y no lo hice deje que ellos bautizaran entonces claro regresando en california después de hubo un hermano que se llama juan falcón que era ese era pentecostal y cuando íbamos a lo grita el aceptó al señor en york ahí se levantó la obra en york pensilvania se levantó la obra en filadelfia se levantó la obra en muchos lugares entonces ese hermano me recibió cuando yo me regresé a california él me llamó y me dijo hermano sabes que aquí hay un hermano que quiere hablar con usted le dije sí entonces fue se llamaba sami de santo domingo y entonces me dijo que había tenido una visión sobre mí entonces ese hermano yo volé de california llegué a florida y yo lo bauticé fue mi primer bautismo hecho por mí ese fue mi primer bautismo hecho por mí y eso fue exactamente en el año ahora verá fue en el en el mil mil novecientos noventa y cinco más o menos el primer y de ahí ahí a la fecha ahí en eeuu cuántas este iglesias ha levantado bueno hermano fíjese eso es una buena pregunta una muy buena pregunta que mucho mucho me lo preguntan o más que nada templos no sí exactamente pero eso muy buena pregunta porque yo este no he tenido hasta la fecha ningún templo mío yo no tengo templo yo no tengo templo yo me he dedicado exactamente lo que dice apocalipsis 17 a predicar por el aire y ahí fue cuando yo este yo pedí a los hermanos que me ayudaran para un templo y todo entonces el señor me dijo tu misión no es bautizar como decía el apóstol Pablo tu misión no levantar templo tu misión es solamente que declarar misterios y declarar misterios ese que como lo estoy haciendo por el aire viene siendo la televisión viene siendo la computadora laptop la radio y es exactamente lo que estoy haciendo como dice apocalipsis 16 17 que viene por ejemplo hermano hermano daniel usted ha dicho por ejemplo que usted es el continuador de un apostolado dentro de la organización religiosa la luz del mundo en este cara en este carácter si a usted le llamaran en esos momentos usted se desecharía todos los las casas de oraciones que ellos han hecho bueno en primer lugar en primer lugar yo no considero que yo era un continuador porque el señor me manifestó a mí que samuel joaquín no era apóstol y me manifestó a mí también que arón joaquín no era apóstol yo lo tenía a ellos como apóstol yo hice vídeo sobre eso de que arón era apóstol samuel era apóstol entiende y pero nunca dije que nason era apóstol pero entonces en esa visión que el señor me mostró me mostró que arón no era apóstol que samuel no era apóstol y dice señor porque cuál es la razón me dijo porque un verdadero apóstol tiene la mente de cristo en verdadero apóstol no puede no puede adulterar ni puede fornicar por lo tanto ellos no son apóstoles me entiende entonces ahí fue cuando yo empecé a hablar la diferencia que arón no era apóstol que samuel no era apóstol y que mucho menos mucho menos nason entonces ahí fue cuando el señor me mostró a mí lo que dice daniel en el capítulo 12 versículo 4 5 que viene para los últimos días pero daniel presenta dos entonces yo yo he venido pensando que samuel que nas perdón que arón joaquín venía siendo como 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 vamos a decir así como un un mensajero como lo fue juan que venía a dar a conocer quién era el séptimo ángel pero fíjense todas las visiones que dios me ha dado últimamente el señor me mostró a mí en una visión y me mostró quién es y me dijo este es el profeta que te va a ayudar a ti y me lleva a apocalipsis capítulo 11 de esos dos profetas que vienen siendo las dos las dos las dos barras de de este de que le llaman de de este de 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 cómo le dicen de del vino de se me dice cómo le llaman eso de de no de uvas y el no del vino de olivo yo de las dos ramas de vino de olivo y decía yo entonces qué es lo que está pasando entonces si esos dos que dice que dice daniel capítulo 12 versículo 4 y 5 son los dos que habla apocalipsis y que el séptimo ángel viene siendo el que trae el mensaje para predicarlo a todos los que moran a toda nación tribu lengua en apocalipsis 14 6 entonces no vino arón a qué a restaurar la iglesia no es un continuador samuel para restaurar la iglesia entonces yo tampoco soy un continuador porque para decir que yo soy el continuador yo entonces estoy afirmando carón fue apóstol que pero no 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 lo reconoce entonces como apóstol pero sí como profetas no yo no considero a samuelo aquí como un profeta real yo lo considero acuérdese que en el hay en el mundo hay personas que ponen a otras personas y lo expliqué muchas veces yo considero a samuelo aquí como como un profeta puesto por alguien está como los testigos que tienen que que el profeta ponen profeta pero que un profeta pongo otro profeta no quiere decir que ese profeta viene por dios ya lo expliqué yo sí sí de hecho este la explicación queda queda claro pero por ejemplo en este caso usted se desecharía las casas de oración y seguiría predicando así como dice usted en el aire o cómo sería el proceso mire este yo estoy abierto a cualquier religión que me invite por cierto aquí había un señor este muy 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 anciano más anciano que yo y él me dijo que fuera a predicar en su iglesia no más que cuando me preguntó que yo quería que si dice si usted cree que que jesucristo es dios le dije mire hermano este yo no creo que jesucristo ahí fue cuando cambió yo no creo que jesucristo es dios porque de otra manera la biblia vamos a tirarla a la basura porque le dije busque todo el este busque la concordancia donde habla todo el padre y habla él que tiene un padre busque la concordancia donde habla de dios y dice que él tiene un dios entonces entonces no vamos a tomar un solo texto no más no entendiendo lo que lo que dijo este tomás y luego todos los demás textos no valen nada porque así son los apostólicos y esta gente que cree nomás toman un solo texto y los demás aunque sean treinta y tantos textos que son que hablan que que él tiene un padre que tiene un dios y que su reino va a terminar ok eso le dicen primero corintio 15 24 entonces toman ese solo texto y lo demás no vale nada no están haciendo lo mismo de la luz del mundo toman algo los demás lo desecha y no ojalá y ojalá luego en la próxima en la próxima entrevista que tengamos podemos dialogar ese punto ese punto me parece bastante importante y este le agradezco la respuesta me ha dicho que que usted está abierto no está peleado con los templos pero que hoy su misión es predicar al aire así a través de plataformas a través de de la voz que su voz llegue a diferentes lugares estoy estoy en lo correcto entendido bien así es por esa razón yo le acepté que hablar con usted le acepto a cualquier que me invite para algunos hermanos dice y por qué entran esos canales bueno porque jesucristo entró a la casa de este de saqueo porque jesucristo entró a la casa de la mujer de la mujer la adúltera es que un hombre dios no no viene a salvar no importa la situación de la persona como esté entonces yo estoy abierto para los templos donde me inviten si la luz del mundo me invita a mí hablar en un templo yo voy a hablar ahora yo expliqué esto yo no voy a entrar en la iglesia la luz del mundo como apóstol exclusivamente para la luz del mundo eso nunca va a suceder según apocalipsis 14 6 el sextimo ángel viene para qué dice que es para que para toda nación tribu y lengua y la luz del mundo considera que la salvación solamente está ahí en el apóstol y que los que han de salvarse tienen que venir ahí hay que meterse a la iglesia a la luz del mundo para salvarse la misión del sextimo ángel no es así la misión del sextimo ángel se predica el evangelio en todo el mundo quien acepta jesucristo donde quiera que esté y acepta jesucristo su salvación y es bautizado por la autoridad del séptimo ángel no importa hermano en qué en qué donde esté en su casa donde sea esa persona puede ser salva siempre y cuando mantenga la doctrina de jesucristo está como dio el apóstol pablo el evangelio hermano una pregunta ahí entonces la forma la fórmula bautismal que usted utilizaría sería yo te bautismo te bautizo bajo la autoridad de la del séptimo ángel invocando el nombre del señor jesucristo eso es santo y bíblico lo dice lo dice hecho 238 bien claro pedro no dijo así los hechos 238 en el nombre de su cristo para perdón y ya hice bautismo yo yo te bautizo en el nombre de su cristo para el perdón de los pecados y el señor te dará el don del espíritu santo así así es porque hermano de otra manera decirle así yo estoy tomando el lugar de cristo no no se puede aquí no va la autoridad en un hombre de dios que porque el hombre de dios no perdona lo que pasa es que le preguntaba porque en la en la denominación en de la cual usted se retiró ahí bautizaban primeramente yo te bautizo bajo la autoridad de un apóstol y luego invocaban en el nombre del señor jesucristo primero estaba la autoridad son reglamentos de hombres que no tienen que ver nada con la biblia entonces si nosotros decimos que nosotros somos la restauración de la primera iglesia del jesucristo porque estamos enseñando doctrinas diferentes porque estamos enseñando entonces no nos categoriza a nosotros como la restauración de la primera iglesia cristiana por eso muchos se quedan asombrados conmigo dicen sabes que y a un testigo a mí me manda habló un testigo de jehová y me dice sabes que yo yo creo en usted creo en eso porque usted está llevando las cosas como dice la biblia digo es que si yo digo que soy un hombre de dios y que estoy hablando la verdad tiene que ser lo mismo que habló jesucristo los apóstoles no puedo predicar nada más diferente por esa razón si ellos si ellos oraron de rodillas lloro de rodillas si ellos se hicieron el este la paz del señor la paz de dios también yo lo uso todo si dicen en mi aquí así se usó yo lo uso porque eso me cata categoriza a mí como un hombre verdaderamente enviado de dios entonces pongo por ejemplo una pregunta no dígame adelante no digo no voy a acabar ahí porque usted continúa y digo pongo por ejemplo si si la oración de nueve la oración de nueve que a las nueve de la mañana cuando sea las tres de la tarde y la mujer la mujer esté enseñando y predicando es un bíblico ok me escucha si ok me gustaría saber por ejemplo usted conoce un poquito la política mexicana me imagino que sabe que aquí hay una oposición y que el presidente que ha llegado a la a la presidencia prácticamente pues no tiene oposición porque el gobierno que salió era muy corrupto si más o menos sabe de eso si si como no si es si yo conozco un poquito la constitución mexicana ok entonces la la pregunta la pregunta es la siguiente dentro de la organización religiosa de carácter religioso es la luz del mundo pues su líder está en la cárcel por por confesar hacer un acuerdo de culpabilidad donde él se se declara culpable y este ahora la pregunta es quién tiene esa calidad moral dentro de sus hermanos dentro usted haya alguien que pudiera ocupar ese lugar o está prácticamente como similar a la política mexicana que no hay ni a quien irle cómo ve usted eso como yo le dije yo estuve a la visión oí la voz de dios me presentó del señor y me presentó que nazón era un ratón roedor me dijo ese que era y me dijo también benjamín siempre he dicho no va a ser nadie más no va a ser un hijo el que va a continuar es benjamín porque así lo miro son dos ratones roedores que vienen a destruir la a destruir más a todo lo poquita fe que tienen la viene a destruir entonces así me lo mostró el señor sobre el continuador es ese por cierto es benjamín ahora yo no creo que ninguna ninguna religión y menos un hombre que dice que de dios tenga que estar envuelto en la política la política no tiene que ver nada con un apostolado no tiene que ver nada con la iglesia tampoco se le puede obligar a los hermanos que voten solamente por un partido porque eso es hermanos simplemente quitarles el derecho civil y el derecho civil cada quien es lo que él sienta entonces aquí es lo que diga la iglesia por eso muchos por eso mucho ganaban este y por eso pues la iglesia es apoyada por algunos gobernadores locales alcaldes y todos locales y todo porque porque ellos sabían que tenían un grande potencial en méxico de que la iglesia los iba a apoyar y creo que eso es antibíblico la iglesia no debe de estar envuelta en política conmigo me han hecho esa pregunta yo le he dicho no hermanos eso es muy individual de usted el que usted quería votar eso es usted yo no le puedo decir que a quien usted vote a quien usted elija eso no porque un apóstol de dios no debe de estar envuelto en la política porque le dijo el pastor pablo dijo bien claro el que milita dice no se embaraza en los negocios de la vida y eso hace parte de negocios de la negocios de la vida no tenemos que ver nada un hombre de dios se tiene que hermano este de concentrar en las cosas de dios en las cosas espirituales por el bien del pueblo y hermano como diría un pueblo si hay un ministro o un pastor que hizo un adultero de fornicación ese pastor se debe quitar o no se cambia porque como dicho no cambiará usted la papa podrida o la cebolla podrida que está en un costado en un saco y lo va a cambiar a otro saco lo va a echar a perder sinceramente no es así entonces creo que han habido muchas anormalías de la iglesia la luz del mundo que yo no estoy de acuerdo como los bailes esos sintéticos no sé cómo le llamo que le llamaba yo diciendo sintético pero no este oigan una una dígame escucha ok una una pregunta la cuestión usted ha dicho que usted su ministerio es en el aire o sea hablando vos ya ya lo he repetido esto pero también dice que el continuador como tal va a ser de esta jerarquía va ya usted dijo el nombre del hermano de líder entonces cómo cómo seguirá su ministerio usted seguirá como hasta ahora cómo acabará la esta circunstancia del ángel del ángel siete este cuál es su ministerio a dónde terminará ese ministerio ministerio yo había pensado que usted se refería que usted iba a tomar la posesión como tal de las propiedades de la de la denominación que usted iba a hacer acto de presencia pero hoy entiendo que su concepto es muy diferente me gustaría que lo explicara esto sí como le dije mire este yo por cierto este tuve tenido visiones tuve y hermano tomé dos visiones que me ven al frente del yo estuve en la visión que que un anciano hermano me me daba a conocer a la iglesia y yo lo tomo de esta manera yo pienso que la iglesia en sí como ahora está dividida bueno están creen en en nazón doctor benjamín otros creen en mí hay muchos que creen que yo soy el apóstol verdadero y esperan que yo tome ese lugar y yo le he dicho señor señor yo estoy aquí en lo que sea tu voluntad si tu voluntad es que que yo esté al frente dirigiéndolos a ellos yo lo voy a dirigir pero no bajo los reglamentos que ellos tienen yo lo voy a dirigir a ellos bajo los reglamentos que que tú me has dado a mí de la voz del séptimo ángel de la gracia del cielo y no que voy a vivir en guadalajara yo voy a vivir donde yo quiera vivir acá pero ellos van a seguir desde donde estén van a seguir escuchando mis mensajes habrá ministros hermanos que lleven la administración del séptimo ángel y lleven todas las cosas como es ok cambiado directamente entonces seguirán como ministro pero no bajo las órdenes hermanos ordenanzas que tenían antes sino bajo las ordenanzas ahora del séptimo ángel y si es una unión así yo estoy de acuerdo hermanos que la iglesia tenga entrada con nosotros tenga comunión con nosotros pero el señor me ha mostrado a mí que sinceramente sé la forma que va a ser no me ha mostrado ni el señor me ha dicho yo quiero que tú sea el apóstol que continúe la iglesia a la luz del mundo en la forma como ellos creen en la forma como ellos predican eso totalmente es ha sido anulado de parte de dios el señor quiere que yo siga como estoy predicando el evangelio como estoy y las gentes hermanos que reciban el evangelio como muchos lo han recibido sean que como bueno pasó en pakistán pasó en kenia y hermanos hermanos que ellos tenían sus iglesias y todo ellos en ellos unieron sus iglesias conmigo pero yo no estoy tomando a las iglesias mi nombre la iglesia sigue en nombre de ellos lo único que han hecho ellos que han cambiado el nombre del templo le han puesto nombre de este la voz del séptimo ángel y dentro en el púlpito han puesto la iglesia la gracia del cielo ellos siguen siendo ministros de ahí ellos siguen corriendo simplemente ellos están tan bajo la administración de un verdadero apóstol del séptimo ángel y ellos llevan el ministerio y llevan la aplicación y lleva los mensajes del séptimo ángel y así va a pasar con la luz del mundo cada hermano donde esté en su iglesia van a seguir igual hermano donde estén y claro este ellos tienen un cambio hermanos de ministros yo no haré cambio de ministros no lo haré dice hermano bueno entonces no le doy oportunidad a otro ministro es que esos ministros que el señor llama si es que lo está llamando para el trabajo ellos comienzan con ser obreros y siendo obreros hermanos van a ver el trabajo y entonces donde ellos trabajen tenga mucha gente entonces quedan como pastores después suben a diácono donde el mismo trabajo que ellos hicieron ellos continuarán ahí entonces no tiene caso de estar cambiando un hermano al menos porque yo no voy a cambiar al menos que un hermano haya adulteado fonegado no se va a cambiar no no se se quita se quita entonces se manda a otro hermano porque la palabra cambia como que yo entiendo la gramática es como decir ok se quitó ese hermano pero se puede mandar al otro lado en la palabra cambia la gramática no 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 digamos no me cuadra porque claro si lo entiendo pero por lo que sí usé lo que sí dice es que según la profecía que usted comenta la denominación como tal cambiará el nombre de la luz del mundo y le pondrá la voz del séptimo ángel eso sí es algo el nombre de la iglesia el nombre de la iglesia a mí no es la voz del séptimo ángel es el no es el nombre del del templo porque la voz del séptimo ángel yo no lo entiendo el señor me lo explicó ya lo he hablado en dos ocasiones pero a lo que voy es de que la los templos las casas de oración así así se pondrán en lugar de que dijeran la luz del mundo la voz del séptimo ángel así es en los templos llevarán la voz del séptimo ángel entonces dentro en los cúlpidos en los cúlpidos llevar sin fotos y nada llevarán la iglesia a la gracia del cielo entonces eso sería y si la iglesia a la luz del mundo oiga y por ejemplo atrás no le puedo le pondrá ahí daniel tu tiempo ha llegado no hermano no no porque el tiempo no solamente ha llegado para mí es el tiempo ha llegado para todo el pueblo de dios ahí lo dice no no disculpe discúlpeme la pregunta pero es que él puede pasar cualquier cosa ya ve que el líder anterior lo que se atrevió a poner no sí pero eso yo no lo permitiría porque en primer lugar hay muchas cosas que la que los ministros han hecho y samuel no dijo nada nazón no dice nada entonces dónde está el cuidado de la iglesia dónde está que cada ministro hace lo que le da la gana hace que por ejemplo ministros que venían a cambiar una loseta del mano de un de un templo donde estaba en perfectas condiciones y muchísimamente más cara que eran a veces importada de italia y ponían cualquier porquería con el fin de solamente mostrarle a samuel joaquín que ellos estaban trabajando estaban haciendo algo pero en que fíjense bien donde llega hermano la digo yo perdóname Dios mío pero si si ellos dicen que están ayudando a hacer algo no están ayudando porque están hermano dándole carga a la iglesia cuando la iglesia a veces no puede con muchos sacrificios hizo aquello y para volver de nuevo eso no es ayuda eso no es ayuda entonces aquí la ayuda es de que al apóstol para que el apóstol mire lo suba de puesto esto no es un ministro de dios ni eso es un apóstol de dios un apóstol de dios para ver la necesidad de la iglesia el ministro de dios para acordar de la iglesia no para darle cargas si en la iglesia vio todo el templo necesita una pinturita de él una pinturita si la puerta se está rota o cámbial una ventana pero no hermano hacer el cambio de cosas que y eso yo lo vi con mis ojos que nunca me agradó dos pobres hermanos no dijeron hermano cuando se acabe este templo ya van a descansar ya van de hermano cuál descanso ni perdonan lo que digo ni ocho cuartos hermanos compraban más casas seguían más que otros templos no lo descanso y luego dice no hay descanso hasta el llegar porque dijeron que es descanso miren la iglesia tiene que uno tener mucho cuidado la iglesia no pertenece a un apóstol no la iglesia pertenece a jesucristo y el trabajo de la apóstol es cuidar de la iglesia de jesucristo lo mejor posible dando el amor dándole cariño hermano y mirar hermano para que los hermanos no hagan gastos hermanos digamos sublime que no tiene que ver hermanos usted cree que sea que se ha explotado a la iglesia a los miembros de la iglesia de la luz del mundo o eso está claro hermano yo lo vi muchísimamente hermano lo vi hay mucha explotación se pedían ofrendas y que y que para el apóstol le dio para llenarle en guadalajara y que su refrigerador 25 mil dólares se necesitan 25 y eso era por cada iglesia eso no quería que nomás aquí con los dos se recogían de 20 a 25 mil y cada iglesia iba a recoger hermano imagínese en 2000 templos 25 mil dólares de cuántos millones de dólares estamos hablando se ocupa y eso era de cada seis meses o cada año se ocupa dos refrigerador muy grande no hermano tendría que hacer este refrigerador grande de los ángeles porque hermano por favor eso es un robo sinceramente es un robo entonces ahora si decían los hermanos que nos toca santa maría california nadie más nos toca hay que llevar comida ok bueno vamos a ajustar ok se compra todo lo que cabe en el refrigerador bueno porque yo pienso que en un refrigerador por más que usted compre no no cabe más de dos mil dólares entonces por qué sacarle a la iglesia 25 mil dólares donde está lo que pasa es que pues algunos hijos de del antiguo líder si estaba un poquito gordito no creen pues hermanos perdóname yo siempre bueno no 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 me gusto mirarla nadie no está bien pero este pues yo tengo ese respeto pero este lo que quiero decir es que ese dinero no eran para los hijos de él y pero yo asumo conforme usted acaba de decir yo asumo que no solamente se lo daban para él sino para lo que para los hijos y para los pastores y todos ellos porque sinceramente hermanos un refrigerador hermano no va a llevar más de dos mil dólares por más carne que compren y todo por favor la leche se echa a perder el tres cuatro días que está en el en el refrigerador claro pero lo que usted lo que usted si alcanzó a ver es de que había este un abuso de parte de de algunos ministros no obvio obvio y siguen esos abusos siguen existidos y seguirán porque lo que yo veo aquí es que muchos de ellos se clavaban parte del dinero se lo clavaban y hermanos y no decían la verdad a la iglesia entonces yo sinceramente cuando yo iba a guadalajara fíjese bien yo iba a guadalajara dicen bueno se juntó 20 25 mil dólares iba a guadalajara y después que están allá en guadalajara que ofrenda para el apóstol de dios oigan bien que ofrenda para el día de su cumpleaños que ofrenda para esto para aquello cuando ya desde acá se nos pedió ofrenda para su cumpleaños ofrenda para hermana este este eva y en el tiempo cuando estaba la hermana elisa y hay tantas cosas hermano entonces decía yo y dónde va todo este dinero qué pasa eso no tiene lógica digamos que los bailes exópticos todas esas porquerías que tiene que ver la iglesia con bailes exópticos en este caso usted no pediría ofrenda para su cumpleaños hermano por favor como un apóstol va a pedir ofrenda para su cumpleaños eso es ser un vividor discúlpeme la pregunta lo que pasa es que hay personas que si se lo preguntarían por eso es que yo este no no yo estoy de acuerdo su pregunta yo estoy de acuerdo claro en este caso usted no pediría bailes de ese tipo hermano eso es diabólico para que usted sabe bien para qué pedían esos bailes no era para recoger las mejores muchachas más bonitas era el fin no me di cuenta de eso últimamente era el fin de todas las que estaban las más bonitas estaban supuesto apóstol para ver cuál les gustaba y después dicen a llevar los nombres cada tiempo que ponía los nombres o que me gustó fulana me gustó fulana ok vemos en el caso de de nazón cuando decía los hermanos dos de mi familia que lo llevaban al aeropuerto porque yo va para méxico y después decía no este déjeme aquí este en el hotel porque un hermano aquí me va un hermano aquí me va este me va este acompañar y hermanos y decían que el que estaba esperando en el hotel era xochis ahí que estaba en el hotel esperando entonces imagínese echándole mentira a los hermanos y se presentaba aquí como hermanos con aquella humildad hermanos apariencia de piedad que todos pensaban hermanos que en realidad era por eso que por eso que como dice el señor dios mira el corazón usted conocía xochis antes antes de estos sucesos conocí al hermano manuel ok conocí este su mamá porque hermano manuel este cuando yo estuve en los ángeles conocí todas sus hijas ok cuando yo estaba ahí en el templo en el del de la del este de los ángeles que están la primera de la car yo fui a que ayudé a hacer todos ahí este ponerle el pulpo y una una pregunta para las personas que todavía tienen algunos pensamientos de este tipo esta muchacha cuando era joven era una persona una persona bonita una persona físicamente agradable por eso es que la ocupaban mucho o como o como usted la considera humanamente no bueno humanamente yo creo porque era tremendamente bonita y no era la única muchacha bonita que tenía este el hermano este manuel y me entiende sinceramente todas sus hijas eran muy bonitas todavía estuve ahí hermano estuve ahí y francamente no más que yo entonces entonces como como acababa usted decía hace rato si como que en la lógica si ocupaban a las muchachas más se escogían como decía usted ese es el fin del baile hermano exótico que hacían no era otra digamos hermano yo no soy tontito yo quiero que que la razón que hacían eso bueno por lo menos quien que hace una aplicación y mete muchas aplicaciones entonces no van a aceptar cualquiera que mete una aplicación tiene que ver a la persona lo mandan a la oficina quieren entrevistarlo quieren verlo hermano como es como explica como todo para ver si conviene para trabajar en la fábrica es lo mismo los bailes exóticos era simplemente para ver quiénes eran los que hermano podían hermano se hice al motero la casa hermano de los supuestos apóstoles hermano cuando la santa cena corría pues ellos se gozaban en su carne mientras la iglesia estaba sufriendo es lógico pues es un análisis muy muy fuerte no pero entonces todo esto prácticamente usted no predicaría nada similar a la luz del mundo todo esto se acabaría de acuerdo a lo que usted está comentando en este ministerio mire le voy a decir cuántas cosas se acabarían en primer lugar el nombre la iglesia la luz del mundo no existiría en segundo está en segundo lugar el nombre del templo que tienen tampoco existiría la oración de 9 no existiría hasta las 3 de la tarde la mujer predicando no existirían porque es antibíblico las hermanas hermanos que se paran a leer un capítulo ok y que se paran a hablar hermanos a contestar cuando está hablando el hermano eso es antibíblico lo hemos lo hice el día de ayer la nuestra mujer es calle en la congregación entonces hay muchas los ministros por ejemplo el pastorado ya no existirá la palabra pastor si va a existir pero no hermanos como un puesto alto en otras palabras existirá lo que se llama obrero que existirá obrero existirá diaconado existirá pastor ok y profeta entonces cuál cuál sería el primer lugar es el obrero después de obrero pasa que así pastor porque es un pastor porque es que cuida de la iglesia por eso le digo a los hermanos hablen a las almas ahí incluyendo su familia hablen a las almas entonces ya que hay un grupito ustedes le las pastorean ese es el pastor el pastor no es no hermano que se va para allá comiendo comiendo y ni sabe lo que pasa hermano con la con las ovejas no el pastor es comiendo comiendo sí hermano un zángano pues entonces tiene que estar hermanos ahí tiene que estar ahí mirando la iglesia cuidándola tanto espiritual y materialmente es el trabajo de un pastor después de obrero sigue pastor y después de pastor sigue diácono que es el que tiene autoridad para bautizar el pastor no tiene autoridad para bautizar el obrero no tiene autoridad el pastor no tiene autoridad el diácono tiene autoridad después de ahí hermanos hay diáconos evangelistas que pueden hermanos estar que salen como diáconos pero no van a estar en una iglesia y después de un tiempo se van también como evangelista a decir diácono evangelista significa que ese hermano se va a dedicar su tiempo predicando el evangelio donde vaya hermanos y ahí bautizan almas hermanos como como lo hacían los apóstoles en el principio así era pero no se va a quedar él recibiendo un cheque aquí y luego sin salir sin salir le dicen diácono evangelista y no eso no va a ser así sinceramente me gustaría la próxima vez que venga usted al canal hablar acerca de la mujer que no tiene derecho de hablar en la congregación y también me gustaría hablar de que solamente los diáconos podían bautizar eso es algo interesante hermano daniel ya prácticamente llevamos 50 minutos los vídeos no no duran más de una hora en este canal le agradezco muchísimo de verdad la oportunidad usted sabe que siempre que viene este canal se le habla con respeto siempre ha habido respeto la otra ocasión que vino de la misma manera le gustaría este concretar lo que usted estaba diciendo e irnos este ir cerrando para para ir despidiéndonos hermano hermano daniel si antes de pedirme ya yo hice un vídeo hermano sobre eso de si la mujer debe de si la mujer debe de predicar hizo un vídeo el día de ayer ahí está donde explica si la mujer debe y explica que que la mujer puede ser profetiza y la biblia muestra hermanos que de felipe que viene es que vino siendo el evangelista no el apóstol que dije yo que hay dos tipos de felipe entonces este dije yo que sus tenía cuatro hijas que eran que estas profetidad eran profetiza profetizaban entonces en la iglesia de la luz del mundo no permiten que nadie profetice es nomás el apóstol y en la iglesia hermano del señor de la voz del séptimo él se permite porque hermanos eso es de dios una hermana puede profetizar no puede puede dar testimonio puede anunciar pero no puede llevar hermano ninguna explicación ni a la mujer ni nada y eso son cosas que van a ver un cambio grande demasiado grande si la voluntad de dios es que la iglesia a la luz del mundo está en mis manos y no es que va a ser ella solamente no 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 me refiero a eso no voy a estar ahí nomás con ellos voy a estar con todas las iglesias del mundo hermanos a todos hermanos visitándolo pero eso a eso me refiero entonces no va a ser este digamos un cambio nomás ahí superficial va a ser un cambio hermanos de muchas cosas que tienes que ser cambiada yo le pague por el espacio dios lo bendiga como digo yo siempre estoy aquí dispuesto a lo que sea hermanos ya usted ve que yo tengo ese respeto que aunque yo no termino de darme de terminar de hablar de lo que estoy hablando yo paro inmediatamente porque estoy una persona muy educada en esa parte entiende no me río de nadie no me borfo de nadie no me río de esa de nazón no he dicho que es un puerco para allá como lo demás no eso no es eso no es un hombre dios como he dicho si si él ha hecho lo que ha hecho bueno pues él tiene su paga pero aquí estoy Dios le bendiga este Dios le pague por el espacio y yo estoy dispuesto no solamente a por usted todos los que quieran que yo salen su canal la pregunta el tema que quieran y yo aquí estoy no tengo miedo a nada ni de la luz del mundo si si hay obispos o pastores hermano de los que ellos que cualquier tema que quieran tomar aquí estoy perfecto hermano daniel es un gusto siempre platicar con usted una persona ya de varios años tiene experiencias en la vida experiencias sociales humanas y sobre todo por este ámbito y por el hecho simplemente de ser humano mis más grandes respetos hermano daniel cuídese mucho le deseo larga vida y un le mando un abrazo fraterno dios le guarda y dios le bendiga igualmente como siempre los amo en el señor dios los valde y los bendiga en su santo amor dios le bendiga amén dios le bendiga a todos mis hermanos en el nombre poderoso de jesucristo ojalá puedan dejar por aquí sus preguntas sus contactos al correo contacto arroba herederos del padre a través de jesucristo para cualquier pregunta para mi hermano daniel de esta manera nos despedimos y los esperamos en la próxima emisión de este canal herederos del padre a través de jesucristo dios los bendiga hasta luego 9 9 10 10 12